Hola amigos, el tema de hoy es cómo hacer florecer mi orquídea maxilaria. Aquí tengo tres bellos ejemplares sensacionales que quiero presentarles a ustedes para que sepan cómo estamos haciendo en Alma del Bosque para lograr estas floraciones. El género maxilaria está entre los tres géneros más grandes que hay en Colombia. Colombia ya sabemos que es el país con mayor biodiversidad de orquídeas, con más de 4.200 especies. Y de esas 4.200 especies hay tres géneros muy importantes en Colombia. Uno es maxilaria, otro es epidendrum y otro es pleurotales. Mi nombre es Daniel Piedraíta, amante, apasionado, integrante del equipo de Alma del Bosque, donde nuestra forma de pensar es enseñarte a ti cómo se manejan las orquídeas, cómo se cultivan las plantas, cómo logramos floraciones como estas plantas tan increíbles que hoy te estoy presentando, porque sí es un orgullo para el equipo de Alma del Bosque mostrar floraciones como las que estamos viendo hoy. El género maxilaria es un género realmente muy fácil de cultivar, muy florífico, pero te quiero contar cómo hacemos nosotros para que estas plantas florezcan de la manera en que hoy te las estoy presentando en este canal de Alma del Bosque. Aquí tenemos maxilaria tenuifolia. Esta maxilaria tenuifolia se encuentra en Centroamérica, desde México hasta se cree que está en Costa Rica. Le dicen la orquídea coco. Sí, mira qué belleza de planta. ¿Pero por qué le dicen la orquídea coco? Porque huele a coco, es siempre como a dulce de coco. Es una maxilaria que si se la voy a mostrar por todas partes, mira cómo está florecida para que te la goces y miras esta calidad de planta. Es una planta que realmente, ¿por qué florece y por qué no se está floreciendo tan bien en Alma del Bosque? Muchas personas me dicen, pero ¿cómo lo haces? ¿Cómo logras estas floraciones? Estas floraciones deliciosas que huelen a coco, que es espectacular. Pues, lo primero que tenemos que saber de esta maxilaria es que es centroamericana. Lo segundo es que se encuentra a alturas de 1.600 metros sobre el nivel del mar y que tiene climas de medio a templado, a cálido. Porque aquí vemos que sus hojas, medio teretes, delgaditas, se nota que son plantas que le gusta una luminosidad del 60%. Te estoy diciendo todo eso, ¿por qué? Porque uno, para tener floraciones de tal buena calidad, debes conocer su hábitat. ¿De dónde es originaria? ¿Dónde vive? ¿En qué parte del bosque se encuentra? ¿Qué lugares está? ¿Cuáles son las temperaturas? Entonces, cuando tú estudias, y eso es lo que hacemos en Alma del Bosque, enseñarte, guiarte, llevarte de la mano para que logres floraciones así. Entonces, uno de los datos más importantes es conocer su hábitat natural para que tú lo reproduzcas en tu invernadero. En nosotros los estamos haciendo en Alma del Bosque, donde las tenemos junto a las catleyas. Y ahí tenemos unas floraciones esenciales, fundamentales, con saranes y con sombras, donde impide el paso de la luz de un 60%. Y esto es lo que tenemos como resultado. Entonces, las tres verdades para que tú tengas floraciones de este tipo, de maxilaridad, tecno y folia, son temperatura media a cálida, o sea, igual a catleyas, mínimas de 18, máximas de 28 grados, luminosidad del 60%. Eso es las condiciones de esta planta. Ahora vámonos para esta belleza del centro. No, no más bien, vámonos para esta. Maxilaria molitor. Esta maxilaria molitor a mí me encanta, porque esta te la voy a llevar para que te la goces. Mira esta floración. Mira esta. No le cabe una flor. Es un espectáculo de plantas. Te la estoy mostrando para que de verdad aprecies una floración como esta maxilaria molitor, que de verdad vale la pena que te la goces y sueñes con plantas de esta calidad. Es una planta ecuatoriana. Es una planta que se encuentra desde los 2.500 hasta los 3.500 metros sobre el nivel del mar. Es una planta de bosques húmedos. ¿Por qué te digo todo esto y te lo repito y soy canzón y te lo voy a repetir siempre? Y te va a secar diciéndote lo que te va a decir. Tenemos que conocer el hábitat ideal de estas plantas para que así tengamos buenas floraciones. Ejemplo. Esta es una planta que está en bosques húmedos. Entonces, ¿dónde? A alturas entre los 2.500 a 3.600 metros. Les tenemos que dar esas condiciones. Yo la tengo en alma del bosque donde están todas las pleurotalidíneas que son muy parecidas al clima y al hábitat de esta planta. ¿Cómo hacer para que florezca así? Ponle un saran del 60%. O sea, impide el paso de la luz en un 60%. Humedades relativas. Que haya una humedad mínima del 70 al 90%. Para que así la planta tenga todos los cépalos turgentes, bonitos, grandes, abiertos y toda la planta florecida a la vez. Esto es una planta hoy muy linda y es una planta hoy show. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Eso que te estoy diciendo. Fertilizar bien. Abonar bien. Fumigar para plagas y enfermedades. Para que tengas hojas de estas calidades absolutamente sanas. Donde yo en alma del bosque con el equipo de trabajo de alma del bosque con Daniel Ríos otro profesor campeón en alma del bosque logremos mostrarte y enseñarte a ti todas las características de una planta de maxilaria como estas para que tú repitas este ejemplo y puedas animarte a tener plantas de ese tipo. Entonces, muy importante leer. Muy importante estudiar. Métete a los videos de alma del bosque que estamos hablando de muchas especies. Ahí seguramente tenemos videos de todas estas plantas para que tú te los goces y aprendas de verdad. Voy a quitar esta para despejar la mamacita del día que es una belleza maxilaria grande maxilaria grandis esa maxilaria grandis se encuentra y mire qué belleza está florecida vamos a ver si somos capaces de darle vuelta a esta planta que no me vayan a decir que es que solamente está florecida por un lado y por el otro no. Miren esto maxilaria grandis campeona Colombia Perú Ecuador que se encuentra entre los 800 y 2.400 metros sobre el nivel del mar grandis o maxilaria sanderiana mire esto es un espectáculo está de mostrar está de alquilar de alquilar balcón alquilar balcón para que miren esta belleza de planta miren estas hojas totalmente erectas totalmente buenas totalmente sanas esta planta les cuento que la tengo a interperie esta le cae todo el agua lluvia está en una canasta y como ha llovido tanto y estamos en lluvias aquí en Colombia con más de 2.000 milímetros al año esta planta está feliz le encanta la humedad tiene canasta para que fluya el agua sin ningún problema y tener así floraciones como esta entonces como sube hasta 2.600 aquí estamos a 2.100 estamos en el paraíso para ellos así logramos floraciones la tengo debajo de un árbol colgada en una canasta sin que le pegue la luz directa con sombra de árboles que yo creo que tenemos una sombra alrededor del 60% y miren las flores que alcanzamos a tener en esta planta gran espécimen estoy feliz es una planta que tiene de cultivo seguramente más de 10 años y hoy estamos viendo cultivos impecables como el de esta planta y te lo muestro a ti para animarte te estoy chicaneando te estoy retando a que tengas plantas como esta porque la verdad se puede tener es un orgullo para mí mostrarte estos tres maxilarias que quería mostrarte que las estamos preparando a ver si alcanzaban a la exposición de Medellín de florecer la primera semana de agosto para que vengas y nos visites a florecer hasta gran pabellón gran feria en el jardín botánico para que vengas y nos acompañes y veas esta calidad de cultivos que vas a ver en esa feria y nos acompañes y vayas y busques el stand de alma del bosque porque va a ser precioso va a ser espectacular que nos visites porque vamos a tener especímenes como estos que te estamos presentando hoy bueno amigos parceros amantes de las orquídeas vuelvas en embajadores de alma del bosque denme publicidad a todo el mundo quiero ver esos videos quiero aprender de orquídeas yo te quiero enfermar estoy listo para ayudarte es un super placer para que logres tener plantas de este tipo y enseñarte todo lo que se tiene que saber sobre orquídeas y así tú te vuelvas otra persona amante de la naturaleza que yo te voy a decir una cosa mejor vitaminas para el alma que enamorarse y aprender y querer cultivar orquídeas no hay ver florecer una planta así es orgullo es pasión es vida es dormir tranquilo con la mayor energía te espero en todos los videos de alma del bosque métete a la plataforma aprende hay cursos online cursos presenciales hay tour hay libro hay lo que quieras métete y vuélvete embajador hasta pronto de la noche con la noche